que tal amigos de youtube ya estamos por aquí para nuestra siguiente clase de música hoy vamos a ver signos, figuras musicales y sus funciones primeramente tenemos lo que es la clave de sol la clave de sol inicia a partir de la segunda línea y se escribe siempre al principio de cada pentagrama este signo nos precisa la altura y lugar de los sonidos musicales a continuación tenemos lo que es el compás rítmico el compás rítmico se marca por una fracción de quebrado como por ejemplo hasta aquí, cuatro cuartos el número de arriba es el numerador que es el que nos indica a qué ritmo vamos tocando la melodía y el número de abajo es el denominador el denominador nos indica la cantidad de figuras que entran en cada compás enseguida tenemos lo que es la barra de compás la barra de compás es la que utilizamos para ir dividiendo los compases sobre el pentagrama enseguida tenemos la ligadura de sonido la ligadura de sonido su función es ligar dos figuras musicales del mismo sonido prolongando así la duración de las figuras musicales enseguida tenemos aquí lo que es la barra de repetición la barra de repetición nos indica que tenemos que regresar hacia donde está la primera barra para tocar las mismas figuras musicales y al llegar a la segunda barra posteriormente saltar a la segunda casilla aquí tenemos la casilla de repetición primera casilla y segunda casilla después tenemos lo que viene siendo la ligadura de fraseo la función de la ligadura de fraseo es ligar dos figuras musicales de diferente sonido y de diferente altura como se puede apreciar aquí son dos figuras diferentes y de diferente altura enseguida tenemos lo que es el calderón al llegar a donde esté ese signo nos indica que ahí vamos a parar el ritmo a detener el ritmo el calderón nos indica un punto de reposo donde vamos a esperar a gusto del ejecutante y posteriormente continuar con el ritmo enseguida tenemos lo que es la doble barra la doble barra la escribimos al finalizar algún ejercicio o al final de una partitura esto sería nuestra segunda clase de música mi nombre es Esteban Mendoza espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente clase gracias 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 Gracias.